Hola, mi nombre es Matías Cipriano, esta es la lección número 46 de la Liga en E7, Metatonic Scale. La liga con el pecho y el dedo, con la primera liga con el segundo dedo, con el femenino, con el Tía y el E. Repito. B, Bb, Pull off to A, G, E.